En esta segunda reunión del año vamos a empezar a trabajar sobre los lineamientos que deben haber planteado ya las comisiones de trabajo. En la última reunión habíamos definido cinco comisiones de trabajo, nos habíamos dividido para tocar distintos aspectos del río, así que esas comisiones se estuvieron reuniendo durante todo este mes, estos meses, y hoy venimos a presentar las líneas por donde vamos a seguir y en qué se ha avanzado en cada una de las comisiones. Una comisión es sobre los recursos, sobre todo en Cuenca Alta, ver cómo los ordenamos y el sistema productivo, cómo podemos llegar a generar una producción amiable con el ambiente. Una comisión es sobre urbanismo, cómo desarrollamos la ciudad de Río Cuarto con este nuevo escenario y viendo el río de frente. Una comisión es sobre educación ambiental, que va a tratar de generar programas de educación ambiental transversales a todas las instituciones que tengan que ver con el cuidado del río. Y una sobre impactos ambientales que todavía hoy persisten en el río, como los microbasurales, los áridos y todos estos temas, que tenemos que empezar a ver cómo los trabajamos y articulamos con los distintos actores. Y una final que surgió después de febrero, cuando salió la creación de la reserva, que es la comisión de trabajo de la Reserva del Chocancharaba. Que la idea es, hoy la creamos, ahora hay que manejarla, ver cómo hacemos para manejarla y generar una conservación eficaz de esa zona.